El teléfono de emergencias 112 Aragón atendió durante 2019 casi 78.000 incidentes, unos mil más que el año anterior. Más emergencias pero menos avisos, ya que las 403.000 llamadas telefónicas recibidas suponen un descenso con respecto a los 12 meses anteriores. Por zonas, Zaragoza acumula dos de cada tres incidencias y el verano es la época en la que más llamadas se producen, con casi 80.000 entre julio y agosto. Como pico en este 2019, el incendio de finales de junio en Villanueva de Huerva registró en un solo día más de 1.700 llamadas a un servicio de emergencias que también ha conseguido mejorar en casi dos segundos su tiempo de respuesta telefónica. Nuestro objetivo es, por una parte, atender lo antes posible al ciudadano que tiene una emergencia. Aunque luego, evidentemente, se traduce en una mejor atención en el sentido que más rápida es esa atención. Pero realmente dos segundos no es mucho. Pero eso todo es la sensación que tiene el ciudadano de ser atendido rápidamente y no tener que esperar unos tonos de teléfono a que pueda ser atendido. Más allá de las actuaciones, el 112 trabaja también por alertar e informar al mayor número de aragoneses. Así, sus perfiles en redes sociales aumentaron sus seguidores en un 21% en el caso de Twitter y un 36% en el de Facebook. Todo lo que tiene que ver con la prevención y con la información para ser transparentes en situaciones de emergencia, que per se pueden tener un elemento de alarma, de excitación social, pues es absolutamente vital. Para acercar todavía más su labor a la ciudadanía, Aragón participará este martes en el Día Europeo del 112 con una exposición de hasta 11 de los cuerpos de seguridad y emergencias que actúan en la comunidad.